Buenos días, amigos, amigas, buenos días, gente con vocación democrática que busca a través de estos ejercicios democráticos mejorar a nuestro estado Quintana Roo. Muy buenos días y muy agradecido, maestro rector de nuestra máxima casa de estudios, Ángel Rivero Palomo, por abrir una vez más las puertas de esta universidad al trabajo legislativo, al trabajo soberano, a la representación soberana que está hoy integrada en la décimo quinta legislatura de nuestro Congreso de Todos. Diputada Mayuli Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, gracias por su organización a mandato de la Gran Comisión en llevar a cabo este, que es el primero de los cuatro foros de participación ciudadana que tendremos en nuestro estado de Quintana Roo. Buenos días, señores y señores y señores diputadas de la decimoquinta legislatura, integrantes del Presidium, muy bienvenidos sean todos ustedes a este foro, Tu Voz es Ley. Este foro donde lo que buscamos es precisamente que la voz de ustedes, que la voz de los quintanarroenses, que la voz de los académicos, que la voz de los políticos, que la voz de los diferentes servidores públicos, sean incluidas en una amplia, incluyente y participativa agenda legislativa de la decimoquinta legislatura. Si bien es cierto, esta legislatura comenzó el pasado 3 de septiembre de 2016, la realidad y por lo convulsionado que recibimos al estado, tuvimos que enfocar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro compromiso, en cumplir el mandato ciudadano que nos dieron los quintanarroenses el 5 de junio. Y que era acabar y cambiar los escenarios de corrupción e impunidad por escenarios de inclusión, por escenarios donde la legalidad sea la que mandara. Y en este primer tramo, que si bien pudimos haberle dedicado el esfuerzo a construir la agenda legislativa, decidimos que lo más importante y lo prioritario, porque era el clamor ciudadano, era combatir ese manto de impunidad que dejó la anterior legislatura. Y esos fueron los trabajos que tuvimos que hacer entre septiembre y diciembre. Y ahora es tiempo ya propicio para integrar nuestra agenda legislativa. Agenda legislativa que ya trae unos puntos torales dentro de estos cambios también que se viven a nivel nacional. En este próximo periodo ordinario de sesiones, tendremos que estar atendiendo mandatos federales como es el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que trabajar y hacer nuestro sistema local anticorrupción. Y en este escenario, la legislatura está convencida que los trabajos deben ser con los diputados, pero también con los ciudadanos y las organizaciones que gustan y que promueven el combate a la corrupción, que promueven el combate a la impunidad. Ese es un hecho que ya está marcado y que tiene que suceder en este periodo ordinario. También tenemos ya marcado y tenemos que lograrlo en este periodo ordinario que viene, la nueva legislación, la nueva forma de atender la justicia laboral, que es otra reforma que emana a nivel federal y que tiene que ser aterrizada en nuestro Estado. También tenemos el compromiso de sacar la ley de protección de datos personales, que también es otro que emana de la legislación federal. Y eso es, como decimos coloquialmente, lo que tenemos que hacer de cajón. Pero lo más importante, lo que trasciende en el día a día de la vida de los quintanarroenses, es lo que en estos cuatro foros podamos discutir, podamos analizar y podamos presentar juntas todas las fracciones parlamentarias del Congreso y los diputados independientes, y que será la agenda legislativa de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo. Y queremos que sea incluyente y queremos que esté enriquecida por los ciudadanos. En últimos días hemos sido testigos de manifestaciones permanentes, de ciudadanos enojados, de ciudadanos cansados, de ciudadanos que se sienten engañados en términos generales por sus gobernantes. Queremos marcar la pauta, queremos escucharlos bien, queremos estar seguros que lo que dispongamos en el Congreso sea lo que ustedes nos están demandando. Eso es el reto principal de la decimoquinta legislatura. Pero si todos hablamos al mismo tiempo, si no nos damos tiempo de escuchar, difícilmente vamos a poder entender qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos las puertas abiertas, tenemos el Congreso abierto. Y hoy que todos estamos aquí, y los que están aquí, son los que están interesados en participar. No podemos sacar a nadie de su casa para que venga a participar. Por eso, su voz deberá ser la ley que los diputados tengamos que aprobar en estos periodos de aquí hasta el 2019. Creemos firmemente en que solamente con la participación ciudadana podemos juntos, sociedad y autoridades, mejorar las condiciones de vida de Quintana Roo. La legislatura es una vía, no es la única, es de las más importantes, tampoco necesariamente es la más importante. Son todos, solamente en conjunto y coordinados, podremos sacar adelante a nuestro estado de Quintana Roo. Entre que otros países y el vecino país del norte se empeñen en construir muros que cortan y bloquean la comunicación, en Quintana Roo el Congreso se aferra a hacer más anchas las vías de comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades. Es un buen momento para cerrar filas por México, es un buen momento para cerrar filas por Quintana Roo. Si nos sentimos bien y nos sentimos a gusto y nos sentimos escuchados, vale la pena seguir trabajando por nuestro estado desde el Congreso. Gracias. Quisiera invitar a que se puedan poner de pie para que siendo las 11 horas con un minuto de este sábado 28 de enero del año 2017, declarar y formalmente inaugurados los foros.